¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, este espacio Pregúntale Ricardo Alemán te responde. Género periodístico, entrevista, ustedes se entrevistan a Ricardo Alemán. Y Ricardo Alemán le responde en un minutito. Diez preguntas, un poquito más de diez minutos. Rápidamente, vámonos con la primera pregunta. Turco, ahí ya la está usted viendo en su pantalla. Ricardo, ¿cuánto crees que soporte el INE los embates de Cebollito Show de Palacio? Mire, van a seguir los embates, pero también es cierto, déjeme decirle que en cuestión de meses ya terminan cuatro consejeros su periodo legal y entonces se van a quedar con el control del INE. La Cámara de Diputados puede nombrar a los aliados de López y se acabó. La verdad es que es una situación bien complicada la que estamos viendo porque sí es un asunto pues bastante serio. Se pueden quedar con la mayoría, con cuatro, tienen literalmente mayoría en el Consejo General del INE y pues ya, bailó. Ese es el grave riesgo, estamos en riesgo severísimo. Bueno, vámonos a la segunda. Creaciones Bombón. Nos pregunta, ya lo está viendo usted ahí en la pantalla. Primero saludo y excelente programa. Disculpe, Máster. Estuve analizando la Constitución referente al artículo 39. ¿Podemos proceder contra pulpo por lo de seguridad y salud aplicarlo? No. Pregunta, obvio, traición a la patria. Mire, sí lo pudiéramos hacer, pero quien tiene que hacer estos movimientos, a quien le corresponde hacer las denuncias y llevar a cabo todo el procedimiento de lo que establece el 39 constitucional en cuanto a traición a la patria, tiene que ser el Congreso. Pero casualmente el Congreso lo tiene aquí en un puño el señor López. Los tiene totalmente controlados. Entonces, bueno, pues no es mucho lo que podemos hacer. Es un asunto bastante difícil. Bueno, vámonos a la número tres. Jesús González. Ya la tiene usted ahí en su pantalla. Buenas noches, señor Ricardo. ¿Qué opina sobre la situación interna de Morena ahora que el expresidente del partido resultó ser pareja de la señora Beatriz Müller? ¿Cree usted que ella es la que manda en Morena? Mire, en política no hay casualidades. Hay causalidades. Y en política, pues el que no quiera ver visiones que no salga de noche. Estos dos refranes se aplican perfectamente a este tema. Efectivamente, el nuevo presidente de Morena hace ya muchos años, bueno, pues fue pareja de la ahora esposa del presidente. A mí eso no me parece que tenga nada de particular. Yo creo que simple y sencillamente son cosas que ocurren. Además, a nosotros no nos corresponde meternos en la vida privada. Lo que sí es cierto es que la voz de la señora, que no es ni primera dama, dice que no es primera dama. Bueno, la voz de la esposa del presidente sí pesa y pesa mucho en las decisiones del poder. Y eso también es normal. Hay que entenderlo. Nos guste o no. Eso pasa en todas partes, en la casa, ¿no? Hay que simplemente darnos cuenta de cómo se mueven las cosas, cómo son las parejas. Y bueno, por ahí podemos sacar una conclusión. Bueno, vámonos con la número cuatro. Ya la tiene usted en la pantalla. Leo González, Maestro Ricardo Alemán. Mi pregunta es, ¿qué opina de lo que pasó a la persona que trabajaba en Grupo Imagen? ¿Será algún mensaje para Ciro Gómez Leiva? Déjeme decirle que no. Yo creo que fue un tema de una venganza. Este muchacho que asesinaron era un trabajador de cierto nivel y según el tipo de asalto y cómo lo mataron, la policía piensa que fue una venganza. Hay incluso ya un par de detenidos, una mujer entre ellos, y se supone que es parte del crimen inorganizado. Es decir, hay personas que se dedican a traficar o a consumir drogas y que luego tienen deudas y no las pagan. Y el tipo de venganzas que se dan en pues estos círculos criminales son así como ocurrió una ejecución. Hay indicios de que este hombre estaba pues en malos caminos o en malos pasos y por eso ocurrió lo que ocurrió. Bueno, vámonos al siguiente tema, el número 5, JC. Ya saben que se quitaron los requisitos de nacionalidad mexicana y el antecedente penal para ocupar un cargo público. ¿Por qué no generar igualdad? Claro, pregunta. Mire, la verdad es que es una tomada de pelo, es una engañifa, otra más de las de López Obrador. Resulta que con esta iniciativa o con esta reforma lo que quieren es darle oportunidad a los criminales pues para que puedan tener cargos de elección popular. Es el colmo, ¿no? O que venga algún españolete o algún argentino o algún de donde quiera que le guste y mande a querer ocupar cargos de elección popular. La verdad es que eso a mí me parece que es un severo retroceso. Vámonos con la número 6, Sergio HP. Ya lo tiene usted ahí en su pantalla. Dice, si en el accidente de un basquetbolista de la NBA, ya se saben las razones por qué sucedió en menos de 24 horas y en el caso de los Moreno Valle son 13 meses y seguimos sin nada. Estamos en México porque además, déjeme decirle, tiene usted razón, ¿por qué no se ha investigado aquí? Porque el presidente ordenó que nos investigara. A mí eso me lo platicó una gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hubo una orden presidencial para que nadie investigara lo que pasó en la muerte de los Moreno Valle. Entonces, por eso. Y en el caso del basquetbolista este muy famoso, Kobe, bueno, pues la verdad es que de inmediato se empezaron a trabajar y de inmediato tienen el resultado. En México hay cada vez más indicios de que fue un crimen de Estado el accidente de los Moreno Valle. Entre ellos la gobernadora, por supuesto, de Puebla. Bueno, vámonos al siguiente, número 7, Gerardo Sánchez. Mi querido Chilemán, tómala. Ya me están machucando. No se preocupe. Con este brote de coronavirus, este gobierno nefasto podrá con esta pandemia en México. Si el sistema de salud está colapsado y la economía tronada por la cuarta T, eso nos pondrá a los ciudadanos a arrastrar un enfrentamiento con este gobierno nefasto. Mire, yo creo que sí nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos de esta situación. Tenemos el peor gobierno de la historia, al más ineficaz, a los más imbéciles que pudieran haber, porque eso es lo que eligieron otros iguales que ellos. Entonces, el problema es cómo vamos a enfrentar esto. No tenemos la capacidad, no hay el talento, no hay pues ni siquiera el conocimiento básico de lo que significa. En la conferencia de hace unas horas del fin de semana, López Obrador dijo que no, no pasa nada cuando la Organización Mundial de la Salud ya declaró alerta internacional. Y déjame decirle que efectivamente es una pandemia porque es a nivel global. Si fuera solamente una epidemia, pues sería solamente en una región. No tenemos capacidad, así que hay que cuidarse. Si usted va a salir del país, si va a alguna, hay que llevar un cobrebocas, incluso en el metro, en cualquier lugar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vámonos con el número 8, Carlos G. Señor Alemán, ya lo tiene usted ahí en su pantalla. ¿Podrá México libre resistir a los embates de AMLO para cobrarse el supuesto fraude de 2006? Mire, yo creo que México libre, este partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, o Felipe Calderón y Margarita Zavala, tiene un buen arranque, tiene un buen hit. Al final de cuentas, todas estas personas que están integrando el partido y que, pues, en todo el país han salido a apoyarlo, van a hacer un contrapeso fuerte. Va a ser un partido nuevo con un objetivo distinto. Hay muchos que le chacan que es un partido de Calderón. Yo no lo creo. Calderón, por supuesto, que está colaborando, pero la iniciativa es de la señora. La señora Margarita Zavala, en mi opinión, tiene cabeza propia, ha tenido su carrera propia y tiene la capacidad propia para hacer y encabezar un partido político e incluso para volver a una candidatura. Yo creo que por ahí va el tema. También hay muchos otros factores, por ejemplo, las alianzas que se hacen, etcétera. Eso también es fundamental. Y bueno, vámonos con el número 9, Bernarda Jiménez Sánchez. Muy buenos días, señor Alman. Ya lo tiene usted ahí en su pantalla. Es un gusto verlo en el programa más chin y le deja tres puntitos. Ya sabe usted a qué se refiere. Ya sabe, mi pregunta es realmente dónde está el mentado avión. Bueno, el mentado avión sigue en Estados Unidos. No ha llegado a México. Yo supongo que en cualquier momento lo pueden traer para seguir haciendo este gran circo que están haciendo con el avión. Lo cierto es que no hay claridad sobre si la propiedad ya es del Estado mexicano, si el avión ya es propiedad del Estado mexicano. No hay la claridad suficiente si se sigue pagando. Si una dependencia lo compra y se lo renta a otra. No tenemos certeza. Lo único cierto es que lo están usando como la zanahoria para distraer a los tontos. Entonces, pues bueno, yo creo que nuestro papel, nuestra responsabilidad es no tragarnos esas cortinas de humo. ¿No le parece? Muy bien, vámonos con el último tema. El 10. Chabelo y Pepito. Saludos, señor Alemán. ¿Quién cree que sería un buen presidente para México? Mire, en mi opinión, el mejor candidato que hubo y que sigue habiendo y que sería el mejor presidente de México por muchos años, se llama José Antonio Meade, el que fue candidato del PRI. José Antonio Meade no es un PRIista, de hecho él ni siquiera milita en el PRI. No es un PRIista clásico de los que conocemos y que se han enriquecido y demás. Es un mexicano estándar, clase mediero, pero tiene una capacidad acá arriba bastante, bastante desarrollada. Fue secretario de Estado, no recuerdo si en cuatro o cinco ocasiones, acuérdese, fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, luego fue secretario de Relaciones Exteriores, luego fue secretario de Secretaría de Desarrollo Social y luego volvió a ser secretario de Hacienda con Peña Nieto. Creo que tuvo otro cargo, ya no recuerdo. Pero es uno de los hombres más preparados, con mayor habilidad para el servicio público y además es un político natural. En mi opinión hubiera sido el mejor presidente, pero la gente no quiso y pues la van a pagar, la vamos a pagar todos por estas tonterías. Ya se acabó. Recuerde, pregúntale Ricardo Alemán, te responde. Este es un espacio solamente de fin de semana. Los espero dentro de ocho días. Adiós.